Bienvenidos a nuestro canal, saludos, si nos visitan por primera vez, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones, así estarán al día cada vez que subamos contenido. Señores, en esta oportunidad quiero hablarles de un joven que pudo haber tenido una carrera brillante, una carrera exitosa, sin embargo, la muerte vino a visitarlo a muy temprana edad. Así como aquel terrible accidente en el que falleció Papo del desaparecido dúo Sandy y Papo, Papo en sí, pues Jason González, integrante de Los Ilegales, corrió la misma suerte. Conozcamos entonces un poquito acerca de su historia y de su triste final. Vamos con la intro y comencemos. ¿En qué sueñas, por ejemplo? ¿En qué sueño? Bueno, en todo. Me gusta soñar mucho en muchas cosas. Con 20 años, Jason pertenecía a uno de los grupos musicales dominicanos de mayor impacto a nivel internacional. El éxito de Los Ilegales se reflejaba en las listas de popularidad de las diferentes emisoras latinoamericanas, donde temas como el Taki Taki, La Morena, Sueño Contigo y Fiesta Caliente llegaron a los primeros lugares. Sin lugar a dudas, Ilegales fue uno de los grupos más exitosos de América dentro del género Merenhaus, con el que revolucionaron no solo el género dominicano, sino toda la juventud de aquella época, que se deleitó con sus pegajosos y movidos temas, siendo, al lado de Sandy y Papo, sus máximos representantes. José Fermín González, nombre de pila del cantante y bailarín, nació el 10 de febrero de 1977 en Santo Domingo, República Dominicana, y desde pequeño sintió gran admiración por la música. Sus sueños vio realizados cuando junto a Vladimir Dottel, Álvaro Guzmán y Anthony de la Cruz, hizo parte del grupo Ilegales, que a finales de la década de los 90 fue toda una revolución. Sin embargo, poco duraría su paso por la vida, no sin antes realizar giras exitosas por varias ciudades de América Latina y Estados Unidos, donde junto a sus compañeros, puso a vibrar de emoción a todo aquel que lo veía bailar. Próximo a cumplir 21 años, Jason González, el 13 de diciembre de 1997, se desplazaba en un vehículo junto a Gino Rodríguez, un amigo, por el puente Juan Pablo Duarte, uno de los principales accesos a Santo Domingo, Capital Dominicana. Al parecer el automóvil transitaba muy alta velocidad por uno de los carriles del puente y al adelantar a otro vehículo perdió el control, atravesó la línea divisoria de los carriles, entró al carril contrario y chocó de frente con otro vehículo. No se aclaró si Jason o su amigo Gino conducían el carro, solo se estableció que Jason no llevaba puesto el cinturón de seguridad y por eso sus lesiones fueron más serias que la de su compañero, que solo sufrió golpes y una fractura leve, en cambio Jason fue sin dudas el más afectado, una fractura de la sexta vértebra cervical y una contusión en la médula espinal, lo dejó postrado en una cama con una tetraplegia incompleta, por lo que quedó totalmente inmovilizado, a excepción de leves movimientos en los brazos. Esto conmocionó a los miles de fanáticos que había alcanzado el grupo en poco tiempo, de inmediato no se hicieron esperar las oraciones y los buenos deseos para su pronta recuperación, pero la realidad era que de salvarse jamás volvería a caminar o moverse con normalidad. De hecho su estado nunca fue favorable, Pedro Pablo Díaz, su médico de cabecera, reveló que su situación era crítica y que los problemas respiratorios que le ocasionaba la falta de movimiento eran cada vez más graves. Jason necesitaba respirador artificial, tenía complicaciones pulmonares infecciosas y ventilatorias, fallo renal y un sangrado gastrointestinal que volvió más crítico su caso. Luego de 32 días batallando por su vida, en enero de 1998 el mundo de la música conoció la infausta noticia, Jason González había fallecido en el hospital central de las fuerzas armadas. Un portavoz del hospital militar dijo que el deceso de Jason se había producido a las 6.50 de la tarde hora local el 15 de enero de ese año. El joven artista había sido ingresado originalmente en el centro médico de la universidad central del este, pero posteriormente fue transferido al hospital donde murió. En su lecho de muerte en el centro médico, el cantante había recibido la visita del entonces presidente dominicano Leonel Fernández. A la funeraria Blandino, donde velaban el cuerpo de Jason, llegaron cientos de admiradores de los ilegales. Además, los arreglos florales y las tarjetas de pésame del público dominicano y las casas disqueras llenaron la escena de luto que se vivía en aquel lugar. Wilfrido Vargas, Quinito Méndez y otros artistas dominicanos visitaron la funeraria para dar sus condolencias a Ramona González, madre de Jason, Rosario López, manager del grupo y los demás integrantes. En aquel momento, los ilegales hicieron un llamado a los jóvenes para que tomen la vida con más calma y conduzcan con más prudencia. Jason fue objeto de varios homenajes como el del Festival de Viña del Mar que hicieron sus compañeros un mes después de su muerte. Grupo ilegales, hasta esta presentación, a nuestro amigo ya desaparecido, Jason. Vamos, que quería tanto estar aquí con nosotros, porque uno de los sueños es de la presentación y toda la presentación de ilegales esta noche. Vamos Chile, dice así. ¡Eso! ¡Vamos! Aquí fue sustituido de manera provisional por Laini Medina. Ciertamente fue una tragedia, una lamentable situación que pasaron estos jóvenes de ilegales en aquel momento cuando falleció Jason. Hay que tomar, señores, la vida con calma, la vida más tranquila, no volvernos locos porque todo llega a su tiempo. Lamentablemente, este joven falleció en estas circunstancias. No olviden compartir este y los demás videos, seguirme en las redes sociales, arroba republicamerengue, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en X, TikTok y las demás plataformas digitales. Un abrazo, señores, hasta el próximo video.